Arriba, arriba la changa, a ver aquí, la forma, eso Cairo, lo veo muy bien, arriba, ahí la changa, lo veo muy bien, arriba, ahí la changa, a ver aquí, la changa, baby, ahí la changa, y la baila, y la moza, y la baila, y la baila todo, ¡Ajá! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Todo! ¡Eso! ¡Eso les dio la fiesta aquí en Brisa de Jalisco! ¡Fuerda el aplauso!